Gracias Señor por este nuevo día que nos das para vivir La sanación del Espíritu que Tú nos das Como la Sagrada Familia Cuando Jesús, María y José Experimentaron esa bondad inmensa de entregarse De amarse y de ayudarse Creo que es una palabra bella que hoy también puedes recuperar en tu propio ser interior En la enfermedad uno necesita ayuda, consuelo, comprensión, compañía Te invito entonces a prolongar esa palabra Con Jesús, José y María Tengo compañía noche y día Que sientas también en esa inspiración de la Sagrada Familia El amor por tu familia Aquellos que te atienden, te acompañan, te animan Y muchas veces tienen paciencia Porque la enfermedad también es de paciencia Por eso la palabra ser pacientes Indica que hay una situación Que necesita ser regulada En tu carácter, en tus emociones En tus sentimientos, en tus palabras Amado Jesús Amado Jesús Tú que viviste el dolor de la muerte en la cruz Tú que viviste el sufrimiento en el viacrucis Tú que viviste el silencio y la soledad en el desierto Ahora te pedimos por los enfermos Por aquellos que necesitan también de la palabra del consuelo El desierto de la vida en una clínica Postrados en una cama en la casa Años que han pasado Viviendo también las dependencias a una máquina Y sin embargo Tú has dicho no temas Yo estoy aquí para consolarte Yo estoy aquí para amarte Así cuando visitaste a Marta y a María Para consolarlas ante la muerte de Lázaro Y también consuela a las familias tristes La soledad de la muerte también es una enfermedad del alma Que necesita de tu santo consuelo Tú le dijiste a ella Yo soy el camino, la verdad y la vida Que estas palabras hagan eco también En las familias que están viviendo el duelo Ha pasado los días, han pasado los años Necesitamos aliviarnos Liberarnos de ese pesimismo, tristeza, angustia y vacío Que muchas veces rompe la relación Se queda en un silencio que se convierte depresivo Angustiante Y algunos han vivido una depresión desafiante No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Ahora convierte esa palabra En una palabra de fe Con la ayuda de Dios voy a salir adelante Con la ayuda de Dios voy a salir adelante Con la ayuda de Dios voy a salir adelante Inspírate entonces en la Sagrada Familia Jesús, María y José Vuelven esas frases que las abuelas Antes repetían Y ahora necesitas repetir Con tus labios En tu mente En tu corazón Con Jesús, María y José Salgo adelante En este día de la salud En este día de los enfermos En este día de la esperanza Debo salir adelante Amado Jesús Por tu preciosa sangre Lávame y purifícame Sáname y restáurame Amado Jesús Me entrego enteramente a ti Porque tú tienes palabras de vida eterna A ti la honra y la gloria Me pongo en tus manos, Señor A ti la honra y la gloria Sé que para ti nada es imposible A ti la honra y la gloria Tomo la medicina con fe A ti la honra y la gloria El médico que va a hacer la cirugía A ti la honra y la gloria El quirófano donde serán los instrumentos También bendecidos con tu presencia A ti la honra y la gloria Por las personas que cuidan y santifican A los enfermos A ti la honra y la gloria Siempre unidos creo y confío Creo y espero Para ti, Señor Nada hay imposible A ti la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Amén